Sean todos bienvenidos a un nuevo video de YouTube Sean todos bienvenidos Sean todos bienvenidos a otro capítulo de Uncharted La verdad es que lo tuve un poquito abandonado Así que probablemente me vean un poquito mala En cuanto a disparos y todo eso Pero pues no importa, aquí estamos nosotros para retomarlos Y para seguir con este maravilloso juego Así que vamos a empezar de una vez Ya saben que si fallo los tiros o cosas así No es culpa mía Con la otra parcera Y que aquí había un mierdero Mierda, como me cubría Uy, esperen, se me olvidó todo Se me olvidó absolutamente todo Uy, marica Casi me había cruzado y disparaba aquí Cuidado No matan Necesito curarme, necesito curarme Epa, maten a la de allá, maten a la de allá Ustedes pueden No me necesitan, a mí tampoco Para todo He practicado un poco ¿Cómo era que yo cambiaba de arma? Epa, sí Bueno, que sí podría llevar esta Para usar esa de cerca Y esta usarla de lejos A ver, vámonos Aquí vamos A la cuenta de tres Uno, dos, tres Gracias ¿Qué pasó mi niña? ¿Qué niña? ¿Qué pasó? Hola, Dani ¿Cómo vamos a cruzar? Hay una escalera en el lado más alejado Mantén el pulsado Vamos, te daré un empujón Dale, dale, novia Literalmente, gatos Aquí me puedo subir A ver Salta Y salta Epa Hola, Dani Eh, ok ¿Cómo es que me tiraba eso? ¿Cómo es que? ¿Así, no? Ok, 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 ok Sé lo que tengo que hacer ¿Cómo es que me tiraba? Así Sí ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Se me acabaron! Mierda La cagué Desde que tú acabas de dispararle ¡Una! Epa Vamos, no, ¿qué más? Bastante bueno, eh Pero esperen Yo escucho como tiros ¿Y eso es nuevo? Ah, bueno Vámonos Aquí hay una pistola Uy, la verdad es que No tengo balas de lejos Literal Hola, Joan Hola, Arcupi La verdad es malo eso Es malo, malo, malo No tener balas de lejos Pero Súbete acá Pensé que me iba a morir Dale, sube Sube Epa Ok Estoy con mis dos mujeres Y un camarógrafo Aquí probablemente haya plomo No, espérate Esa mierda Ota Sí, papá Puta Tenemos que destruir esa arma Espérate Espérate si podés Espérate Cúbrete Valen mierda Mi equipo Marica Vea esa mierda Me acerco de Ikea Le llegó Me acerco, me acerco Acércate Acércate Aquí vamos Aquí vamos Pupa Ey, ey, ey Pero Ey, ey, pero Chicas, ahí me acerco No ayudan al nada Uy, que rabio Si me faltan de la derecha Como cosa rara No ayudan al nada Listo Eso es una barba No tengo granadas Ahí fue Vamos para acá Aquí vamos Ey Oh, pelo y barba 25 centavos Ok, dame balas Dame balas ¿Qué tipo no rea? ¡Qué granada de mierda! ¡Qué hueva la torreta! ¡Ay, lo comí! Tita se la tenía que usar Esto desde un principio ¡Qué rabio! Bastante Vela, vela, veas El ganado Me he ganado Me he ganado Ey, no me dan balitas De la... No, no, no Esa no, esa no Esa no La verdad es que Esa está increíble Esa está muy buena Pero no me dan más balitas Por aquí no Por aquí tampoco Bueno Vámonos Continuemos Ah Eh Ok, por acá Sube Ok Ok, sube A ver Igual En el Coso de YouTube De De War Kingdom En qué capítulo 2 Que va Ay, mierda Ay, mierda Vale, ahí está el Trey Salta ahí Ay, no No, eres un... Ah Así que me moría ¿Cuál es el lore de ese juego? Eh... Hmm El lore de ahorita De este periodismo momento Es que... Pero cómo explico Nosotros estábamos con un parcero Con el cual íbamos a buscar Un tesoro Súper increíble Deberíamos estar seguros aquí Wow Vaya Genial Siento que va a haber un mierdero acá Efectivamente ¿Qué te parece, eh? Bien, justo hasta la puerta Entonces creo que no es una coincidencia que ya hemos terminado aquí Ah, no exactamente Dios, eres un tonto Bien, ¿y qué es lo que estás buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama la Piedra Chintamani Nate Es un enorme zafiro en bruto Vale millones Déjame ver si entendí esto ¿Estás compitiendo con un criminal de guerra psicópata Por obtener una gema mítica? Dicho de esa manera Parece algo bastante estúpido Gracias por el aporte, Jeff Y se supone que está en este templo Eh, bueno, no La piedra no está aquí Ey, mira eso No, está en Shambhala ¿Shambhala? Sí, en Shangri-La ¿Puedo hablar contigo, cariño? Cariño Pensándolo bien Será mejor continuar esta conversación adentro Buena idea Vamos Mierda Soltaré un facto Chloe es mejor personal que el ever Bien, aquí vamos a estar a salvo Chloe es más útil No tiene sentido, Nate Está siendo muy útil, la verdad Lazarevich no anda tras el dinero No lo necesita Te pasas algo por alto Vamos No tenemos todo el día Ustedes quédense aquí Bien, prométeme que no se irán Volveremos enseguida Vamos A las últimas palabras Chloe Bien Literalmente marcando territorio No crees que sean pareja O si No son pareja Nate Literalmente Esa la vieja Allá va Y preguntando eso ¿Por qué los hombres Serán tan insensibles? Son los videojuegos Me los hacen así Dios mío Vámonos 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 Drake tiene el corazón Suficientemente grande Para las dos Las dos son iguales Son igual de inútiles A mi parecer Pues a parecer Ahorita ayudó Pues en el anterior Había ayudado Están andando Están andando Como muchas bombas Hasta Ok Ok Tiene algo que ver Con los brazos Ok Parece como si tuviera Algún valor Dice Que chimba Por ver todo A ver Es este Destroy Obstacles Hostiles O sea Tres caras Tridente O sea que hay que Destruir Los brazos Pues el tridente El coso Central oracle Representation De la piedra Esa Bueno Vamos a destruir Vamos a ver Si es eso Pero eso no llega Hasta ahí O si Esto si llegará Hasta ahí Según yo No Debo llegar Arriba Pero ¿Cómo? Si toca subir Debo llegar Arriba Pero es que tengo que llegar Arriba Es para destruirlo Eso no me Eso no me Ayuda Nada El cuadernito Ese ¿Será que Tengo que Destruir Estas cosas Va a poder Subir A ver Sven Yo pienso Y si O sea Porque yo subí Prácticamente Por allá Pero estaba La reja De esa No podré Tirar una bomba Y destruirla Por allá Pues no No dejarán Trepa Pues yo sé Que hay que trepar La vuelta Es que no Veo Por donde Putas Trepar Marica A ver No Es que no Este tipo No va a trepar Por ahí La columna Mocha Ya lo vi Espera Voy a mirar Esta cosa Más de cerca Seguro Yo Te esperaré Aquí A ver Salta Salta Por izquierda Y Uy A ver ¿Seguro De que Está bien? No El tridente Va pa' arriba Pero es que dice Destroy Destry Obstacles O Seal To Compassion El tridente Va pa' arriba Puta Todavía lo puse Arriba ¿Cómo se ve? ¿Cómo se supone Que debo saberlo? Tienes el maldito El tridente Tiene que ir así Sube 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 Papi ¿Qué haces? Sube ¿Por dónde? ¿Será que yo puedo trepar A ver Espérenme Subete acá Yo puedo trepar Allá arriba Tipo con esto Ah Entonces con esto ¿Qué tengo que pasar? Pues pero tengo que dar toda la vuelta ¿No? A ver ¿Para allá? No Para la derecha Wea Nathan No No se puede para allá Mierda Pero si se puede trepar acá Es por algo Es como mierda Paso para el otro lado A ver Oh Ya me cansé Con solo verte Ah Mierda Que esa otro Esperen ¿Ese cómo iba? De lado Ese sí Rotémoslo Así Epa La vuelta Es como llego yo Aquí Eh Allá hay unos ladrillos Pero ¿Cómo me subo hasta esos ladrillos? No 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 Nathan Drake Déjalo Así Creo que ya ahí puedo subir Creo A ver Baja papi Por aquí Si porque no me dejó Dar toda la vuelta Pero Mierda A ver Los ladrillos Están acá Puta Pero es que no puedes ni saltar De acá Puedo venir para acá Y saltar por esas Ah Es por ahí Es por ahí La compañera no sirve de mucho Solo mira Como todas las Compañeras De De los juegos Son súper 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 Inútiles Bien Muy bien Literalmente No ayudan en nada Y Salta Muy bien Gracias Ahora aquí Salto de gloria Sube No puede ser A ver ¿Esto qué es? Esto es las Cabezas Las cabezas Eh A ver Mierda Puta Me convirtió de botones Bájala Bájala La partida solamente Lo felicita Ok ¿Qué? Eh Ok Creo que eso va así Pues si no Y la daga Pa' abajo Creo que la daga Toca bajarla Aún más que eso Entonces a ver Subamos acá Sube acá Sube aquí Sube Sube Baja ¿Estás bien? Puta Estoy bien Bueno creo que da así Ok Espera un minuto ¿Qué pasa? Dale, dale Esto no es solo una daga Es una llave Métela, métela Dale Bien Veamos qué es lo que abre Dale, dale Es bastante espeluznante Pero Diá Está muy chingba Juan Pues por el momento La verdad O sea Para hacer juegos Tan viejos Ahí ¿Eso hizo algo? El agua está cayendo Malo Y Encontré la puerta que abría Encontré Bueno Técnicamente lo logré Ya llego Encontré ¿Qué piensas? ¿Estás listo? Las damas primero Si tú lo dices Qué suerte Descarada Gas Marica Qué pereza Como quieren tomar El crédito de todo Tato Ok, voy primero ¿Sabes? Está bastante romántico Año abajo Muy bien ¿Dónde están los chocolates y las flores? Ah, nunca fuiste La típica chica De los chocolates Y las flores Oh, me conoces tan bien Eh Ok, strepemos No vayan No vayan Entonces No vayan No vayan No vayan Es una pequeña bajada Muy bien Ya llego A ver De raya No es Sí, tal vez La subestime Es que una bajadita De raya No es Estaba metiendo Parece una especie De árbol Ni idea No me jodas Que me toca empujar A esa maldita Aquí abajo Hay una apertura Bien Ah Ah, pero ¿Cómo? Ah Esta maldita Ay, ¿qué es eso? Quítate, quítate Yo voy por el menos No Ok, si yo me paro Ella no se mueve Así que Corre, corre, corre No No Esto tiene que ser una broma Ah, vamos Es con Raul Se que hoy para la maldita Bien Sí, esto va a ser muy romántico Púas Otra Púas Bien Ahora que Pensemos Tenemos que salir de aquí No Te vi Para llegar Salgamos de aquí Perdón Perdón Probable Pero la No Ay Nos Salvé Ey Y mi Y mi Y mi Ah No Perdí la Aquí está Vamos Maldita Qué susto Por el momento Pensé que me iba a morir No es mal Eso es increíble Resolviendo Cosas bajo presión Tengo hambre Ay Esa vida que Literalmente Estamos en ple Ah Guau Bien Este Debe ser el lugar Esta cosa Parece familiar Si Parece la daga Purva Ajá Esas luces Deben activarla De alguna manera A ver Vamos La Entonces De acá Ok 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 Solo debemos Hacer que rebote La luz Alrededor De la sala No logramos Mucho Con esto Pero el otro Espejo ¿En dónde Están? Pues Tipo O sea Para hacer Que rebote En esos Dos A ver Esperen Aquí no pasa nada A ver ¿Me puedo tirar para acá? Yo creo que Hay que abrir algo Allá Porque allá Se abrió como Una puertica En la boca De esa parcera Uy Que chimono Tener una tumba así Toda fea Toda gigante Que me ponga miedo Aquí hay que Como cometer Epa Y yo creo que Eso Va a abrir Los otros Dos espejos Pues la otra luz Que me va a reflejar En los dos de abajo Creo que funcionó Creo que funcionó Parece que La primera cuchilla Hasta su lugar Una menos Faltan dos Ok ¿Qué opinas? Tendremos que trepar Por esa cosa Creo que voy a tener Que trepar Por esa cosa Es que tenemos Voy a decir algo Subamos por aquí Y veamos Si podemos ver mejor Sube, sube Bien Ten cuidado Allá arriba Subamos por aquí Y la vieja dice Ten cuidado Allá arriba Uy Gas Antes me caía bien Sube Ahí está el arillito Ahí No creo Epa Sube ahí Sube 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 más Sube más Epa Sube más Cállate Sapa Ok Aquí hay un espejo Ok No puedo subir más Entonces creo que Tendría que ir por acá Aunque en realidad No sé Porque también Esa lámpara La podría tirar Ah, claro Parecía una gran idea Bajar hasta aquí Creo que esa lámpara La tengo que tirar Sí Sí, sí, sí Sí Aquí me puedo subir A ese parcero Ok Entonces aquí Tiene que haber Algo también A ver Sube Pero ¿Dónde está El espejo del man? Yo no veo El espejo del tipo Para allá No puedo ir Es que para la derecha No me deja ir Y para la izquierda Bien, 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 bien Ok, 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 ok Bien, 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 bien Hicimos, lo hicimos Corro para acá Máelo, 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 máelo Si era, si era Bájate, bájate, bájate Eh, ok Yo siento que esta lámpara Hay que tumbarla Porque Ah, pero es que no sé si primero irme por Es que me da miedo como que Hacer esa vuelta Uy, conorrea Eh Hay más reflectores aquí arriba ¡Chloe! ¡Sí! ¡Ajusta el otro reflector! ¡Estoy en eso! ¡Buen trabajo! A ver ¡Bien, ahora qué! ¡Espera! Ah, no, no, no Por la lámpara Ok, 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 ok Tengo el segundo, tengo el segundo Tengo el segundo Tengo el segundo Vale, es cierto que si usted subiera Ahí ya hubiera resuelto Esos misterios Pues claro, no Es que lo estoy haciendo Súper increíblemente rápido Ahora imagínate Le vas a subir ahí Si mi vida de verdad Dependiera de ello Eso es Sí, esa es otra menos Melo Ahí está otro Parece que la cuchilla Abrió un nuevo camino Ok Justo a la izquierda Listo Es la derecha Tonta, estúpida Retrasada Eh Ok El que falta Está a la derecha Ya lo vi Pero como mierda hago Para que refleje Necesito que le dé al de allá ¿Será bajar esta lámpara? Para que le dé al de allá Si no Entonces como bajo esta lámpara No, no, no La que tengo al frente La que tengo al frente no Porque la que tengo al frente Ya se abrió O sea tipo Esta Esa ya se abrió Y esa ya Fue la que acabé de abrir La única que queda Es la de la derecha Allá Pero Esto tiene que rebotar Con otra Para que llegue allá Pero Pero yo no veo el espejo Con el que pueda rebotar Hace la vuelta Tipo Estoy muy ciega O todavía No lo he puesto A ver Yo creo que tengo que trepar Esa ya la trepé Yo creo que tengo que trepar Esa otra vez A ver Muy bien Vamos Queda una cuchilla Puta Me duele mucho A ver Trepa aquí Sube Sube A la derecha A la derecha Epa Sube 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 Eh Ahí Epa 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 Ok Sigo Repunta Cuidado Y ahora Fácil Ahora Tengo que hacer Que la luz Pase por aquí Eh Me puedo Es que No me quiero morir Me puedo tirar Ay Ok Necesito Que espejo Me puede reflectar Hasta el de allá El de acá No Bájate Sin Sin matarte Hijo de mierda Haz algo Y apúntame Los espejos Para acá Estúpida Tonta Solo tenemos que ajustar Ese otro reflector Voy en camino Eh Bien Eso es Ahora Sí Hay que no Fuémonos Ahora Dale aquí Melo Es que Oigan Eso Eso Nos tenemos que meter Por ahí Que chimba Estoy bajando Espérame Te vas a llevar Todo el crédito Otra vez Saltase hasta rápido Corre por la mitad Por la mitad Por la mitad Tírate 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 Ya Ay ¿Esto qué es? Y mientras Él está todos Haciendo todo eso Él está por allá Esperando Con el otro Esto es increíble Chloe ¿Ya sé dónde está? Sí Justo aquí ¿Ves la forma De ese pico De ahí? Ajá Allí está Lo que significa Dame tu espalda Lo que significa Que la entrada Debe estar Justo aquí No Pero ¿Por qué lo marcaron? Nada Para que probablemente Te vayan a quitar Así que Lo logramos Lo hicimos Dios mío Lo hicimos No, no En play Oh mierda Eso arruinó el momento Solo hay una forma De salir ¿Listo? Destruye el mapa Destruye el mapa Que ya sabía ¿Dónde? Ay Solo hay una salida Ay No me jodas La puta vida A ver No Acá que Es que no puedo ¿Cómo canceló la granada? No la puedo cancelar Deben haber ido directamente Corre Ahora estoy un poco más preocupada Con el corno Puta puta Si no mueren con nada ¡Espara mami! ¡Espara mami! Eso ¡Eso! ¡Uy no maricasa! ¡Hijo de perra! ¡Ok! ¡Ok! Puta Ok Vámonos Vámonos Me disparan Y me muero Y volván No Van a estar ahí Toda la salida Van a estar todos aquí No lo creo No Esa granada Marica Tiene más fuerza Un niño de tres años Que ese parcero Para tirar esa Para tirar esas granadas Quítate No Es que no se puede Aportar No No se puede Puta Quítate 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 Mujer A ver Por aquí Puta Ok Puedo agarrar esa Epa ¡Ay! Conorrea Mentira Tenía en la cabeza Uy Esta es nuestra oportunidad Salgamos de aquí Tenemos que apurarnos No, no, no Puta Yo creo que Debería agarrar la fal ¿Cuánto tiene? Bueno, 56 Bueno Algo es algo Esa acá no tiene Absolutamente nada No, la granada No, la granada Que ese man Ni siquiera dispara Ni siquiera Es capaz de tirar La granada Me cae en la cara Literalmente Me cae en la cara Ahí están ¡Nos atacan! ¿De dónde? ¿De dónde me viste? ¿De dónde? ¡Por allí! ¡Los vemos! ¡Ah! ¡Chloe! ¡Córrete! Te vas a matar ahí O si te vas a quedar ahí Mátalos tú a todos Pero haz algo ¡Córrete! ¡Córrete! ¡Armas de rafas! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ay! ¡Uno rea! ¡Uy! Yo no puedo creerle Ah bueno Le di a uno Le di a otro Uy yo pensé que a granada No iba a matar a nadie ¡Marica! ¡Qué bueno! Listo Vamos maldita ¡Ay! Para ahora sí ¡No! Ahora todos siguen asca Y nadie tenía asca ahorita Lo veo es que ¡Ahí se muere ese azardo! Listo Eh... Arma, arma, arma No Pero porque cuando cambio Arma no me da de la... ¡Uta! ¡Corre, corre! Solo un AK No, es que vean esa mierda Maripan de llega Literal Literal Puta, me mueve mucho la mira ¿Ya? ¿Te moriste? ¿Ya? ¡Asa mate! ¡Asa mate! ¿Ya? ¡Ya! ¿O cuántas balas puede recibir una persona en la cabeza, marica? Vean que esa arma... Esa mira es muy rara, ¿no? Porque vean, yo disparo una y disparo ahí Pero en la... Ahorita disparo como para la derecha, marica Pues aún así la tengo como para... Pero es como toda rara Marica, esa piruva no se quita Yo me vengo para acá y se... ¿Cuántas balas, pues? Yo me vengo para acá y se vienen para acá Todas vacías Habría quedado con Elena, literalmente Elena me ayuda más Balas Recarga, recarga Puta Me olvidó como recargar Ay, marica Me olvidan los controles Estoy jugando como si fuera el Werson, marica Literal, todos los controles de son todos diferentes Ok ¡Lo tengo! ¡Hue, qué hijo de puta! ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ok, no hay nadie Vámonos, vámonos, vámonos Corre, corre, corre ¡Ah, mierda, Elena! Van a tener a Elena ¡Ahí está! ¡Estás liquidado! ¡Ey, no! ¿Cómo así? Pero estoy abajo ¡Espera, que suba! ¡Aquí no me puedo descubrir! ¡Aquí no me voy a caer, hijo de puta! ¡Quítate! Ahora sí me dan fall Voy a agarrar fall ¡Quítate! Esa, esa tipa me está estresando ¡Nik! ¡Aléjate de él! ¡Aléjate de él! ¡Dice que le están tan mal! ¡Es para... ¡Aquí no hay nadie en la casa! ¡Vamos! ¡Ah, mierda! ¿Dónde están? Sabía que esto iba a suceder ¡No! ¡No! ¡Hue puta! ¡Ok, uno! ¡Dos! ¡Muírete, muírete! ¡Epa! Ok, ok, ok Aquí voy a poner este Aquí al de arriba ¡Dios mío! ¿Y cuántos más? ¡Más a rata! Hay que matar ahora al de arriba ¡Uy, qué malo! Tengo balas Tengo balas Tengo balas Tengo balas Tengo balas Tengo balas Balas Más balas Elena, eres una... ¡Noooo! Le disparó al parcero Le dieron Estoy bien Déjame ver ¡Noooo! De acuerdo Vas a estar bien ¿Sí? ¿Puedes levantarte? Eso creo Vamos, te ayudaré No, no, déjala Igual no sirve Vamos ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡Está bien! Muy bien, amigo Vamos ¡Vamos! ¡Ven, Nate! ¡Te cubriré! ¡Te cubriré! Gracias ¡Dios mío! Bueno Tenemos que salir de aquí ¡Vamos! ¡Elena! ¡Bloquea la puerta! ¡Listo! Realmente me llenaron de bala No, no, de acuerdo ¡Vamos! Nate, no podemos hacer esto ¡Ya vamos! Ya, te cuy Me está estresando Mátenla, eso ¡Toma esto, imbécil! Creo que está despejada ¡No, cuidado! Cuidado ¡Ayuda, Chloe! Eso estuvo cerca Chloe Eso te pasa Porque eres una estupida Literalmente Eres una tonta Es que no entiendo Por qué No te vaya a morir ¡Ay, no me dejan! ¿Otra vez? Ángel, le das por la descripción Otra vez Vas a estar bien, Jeff Vas a estar bien Quédalo conmigo Gracias, Ángel Te amo ¡Dios santo! ¡Puta! ¡Vamos, por aquí! ¡Rompio! ¡Uy, no, marica! ¡Abran la puerta! Literalmente Las parcelas más lentas De la vida Del universo ¡Cuidado! ¡Helena! Y ahora Follaron a la otra No, no, no Dejemos a Semana aquí A un ladito Mientras yo ¡Mierda! ¡Pero, marica! ¿Dónde lo puedo meter a él? ¡Ey! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡No, sal de ahí! ¡Marica! ¡No puedo cambiar de arma! ¡No puedo dejar al man! ¡Entonces, qué hago! ¡Mierda! ¡No, sal de ahí! ¡No, sal de ahí! ¡Por aquí! ¡Qué puta sangre! ¡No! 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 ¡Ese mal no se mueve, marica! ¡Ese mal allá que acá! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No me cubre la mano! ¡Marica! ¡O sea, es que ni siquiera me dejan dejar al man! ¡No lo puedo dejar! ¡Ay, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Es que tienen que ayudarme a matarlo! ¡A los de aquí al frente! ¡Con los de aquí al frente no va a ser capaz yo sola! ¡No! ¡No puede ser en serio! ¡Cierren, cierren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Subamos las atletas! ¡Vamos! Ok. ¡Mierda! ¿Qué fue eso? Con los de esfuerzo, querías que te conozco de siempre, ¿no? ¡Y! ¡Por fin se le mató! ¡Mamá, yo con el parcero! ¡La puedo dejar allá botadas! ¡Me estresaron! ¡Oh, mierda! Está bien, podemos hacerlo. ¡Él no! ¡Oh, no, ahora no! ¡No tenemos elección! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. ¿Lo intentaste? Pero se acabó. Él no puede continuar. No podemos dejarlo morir aquí. Ya está medio muerto y así terminaremos nosotros y no nos vamos. Pues vete. Sí. Nadie va a detenerte. Chloe. Mierda. Intentaba mantenerte con vida, idiota. Chloe. ¿Qué pasa aquí? Lo siento. Suélten las armas. Suéltenlas ya. Sácala de aquí. Está herida. Llévala al tren. Increíble. No puedes con tu genio, ¿verdad? Supongo que estamos a mano. No del todo. Mierda. Así que, este hombrecito es Drake. No, no, el mapa. Ay, el mapa. ¿Cargaste con ese tipo desde el templo? Qué pena. ¡No! Ahora, dime, ¿qué encontraron en el templo? La respuesta que estás buscando. ¿Sí? Sé dónde está la piedra, pero no podrás encontrarla sin mí. Así que, deja que se marche y te llevaré directo a ella. Ah, mi sombra. Usted es la periodista que me ha estado siguiendo al rastro. Será mejor que arrese de que él no bromea. Regístralo. No, el mapa. El mapa. Vamos. El maldito mapa. Maldita sea, mi vida. ¡Ah! Esto es genial, amigo. Ven. No. Parece que ya no tiene nada con lo que negociar, señor Drake. Regresen a la base. Prepárense para salir. Tú, ven conmigo. Tú. Ocúpate de ellos. No hay problema. ¿Cómo puedes trabajar para ese monstruo? Es mejor que ser su enemigo, linda. Eso es todo, ¿eh? ¿Sólo vas a asesinarnos a sangre fría? Eso parece, ¿cierto? Arriba. Dije que te levante. ¡Corre! ¡Eso, Elena! ¡Deténlos! ¡Bien, Elena! ¡Adejamos, hijos de perra! ¡No llegarán lejos! ¿Estás bien? ¡Corre, mi amor! ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Sig-zack! 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 ¡Elena, no pare! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡Elena, corre! ¡Parkour, Elena! ¡Parkour, parkour! ¡Reprisa! ¡Por aquí arriba! ¡Neddy! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Vamos! ¡Elena! ¡Gracias, Daniel! ¡Otra vez por la suscripción! ¡Por el quintal! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Por aquí! ¡Agáchate! Elena, mi mujer. Siempre fue mi mujer. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Como nunca! ¿Tú? Voy a sobrevivir. Beso, 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 beso. Muy bien. ¡Ah! ¡Dios! Creo que los perdimos. Esa es mi mujer. No lo hiciste. Zoe... No. Es decir, ya sabes. Lo demás. Sabíamos lo que había en juego. ¿Qué? Bien, y... ¿Qué hacemos ahora? Voy a ir tras ella. Por supuesto, típico. Ve tras ella. Flynn dijo algo acerca de un tren. La habrán llevado a este patio ferroviario. Aquí. No, no vayamos por ella. Habría que ir por ahí, pasando esa torre de agua. Quedémonos con Elena. Nate, nos apuntó con un arma. No sé. También estaba por apretar el gatillo. Pero se le adelantaron. Es complicado. Apuesto que sí. Flynn sabía que estaba conmigo. Si la Sarvich descubre que los traicionó, ya sabes lo que hará con ella. Sí. He visto sus trabajos. Entonces sabes que no tengo elección. Honor entre ladrones, ¿eh? Cuando la pantalla se pone gris es que están a punto de acertar el tiro. Cuando la pantalla se pone gris es que estoy más muerta que putas. Espero que sepas lo que haces. No, Elena. No tengo la menor idea. Ah, es bueno saber que algunas cosas nunca cambian. Elena, perdóname, te amo. Bien, vamos. ¿Qué? Oh, no, 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 no. Tú no vienes conmigo. Nate. No hables. ¿Sí? Amo. Hay que tomar un tren. Ahí está la torre de agua. Otras de aquí. Ok. Dispérsense. Córtenes el paso. Espera. Están por todas partes. Ten cuidado. Siempre lo temo. No tengo. No tengo nada. No tengo armas. No tengo armas. ¿Encontraron algo? Nada aún. Necesito saber si tú te vas a voltear en algún momento. No te vas a voltear. Uno. Dos. Tres. No se volteó. Necesito un arma. ¿Cómo es que? ¡Ah! ¿Quién? Y no tengo armas. No me la dieron. No la puedo sacar. Sigan buscando. No me vieron el arma. No me vas a sacarla. Mierda. Se le cayó el arma. Abran los ojos. Oh my god. A ver. Aquí están metidos. Es que aquí hay como 30. Marica. Bueno. Será reiniciarlo. ¿Y si le caigo en la cabeza a este? Ahí están. Dale. 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 Cóndete. No. Se va a potar. No es que ese... Es... Que vas a tirar. Que vas a tirar. Y por tu va. Tonto. Ay. No, no. A ver. Excelente. Gracias, gracias. Eh. Ahora, ¿para dónde? ¿Qué fue lo que dijo? No lo escuché. ¿Qué tenemos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Subir? Sube. 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 Sí, de mi amor. Mero tramador. Ese man es todo perro. Literalmente le casaba que se besaba a Chloe. Y ahora está ahí tratando de ser plantelada. Elena. Dale, niña. Vámonos. Además, que fue la que me cayó a mí. Ey, saltamos en el mismo tiempo y todo. Ya, que no me salgan ya más. No, no. Ok. ¿Qué pasó? ¿Está trabada? Ah, está atascada. Tranquila. ¿Sabes qué? Creo que está trabada desde el otro lado. Todos esos años en el circo están dando sus frutos. No te preocupes. Puedo venir del circo, pero tú eres la que está atrás de las rejas. Epa. ¿Puedes saltar hasta allá? No, no puedes, ¿cierto? No, no puedes. Y desde acá. No, tampoco puedes. Ey, ¿tuviste suerte con esa puerta? Pensé que me tenía que subir. Ok. Puta. ¿Qué feo? Izquierda, derecha. Están en todos lados. Carga, carga. Ay. Sal, sal. ¿Listo? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, marica, me voy a olvidarlo del pitido. Ay, eso siento, ríele, Dios mío. Siento que me quedo sorda. No, yo... Ay. Ey, hay más escondidos. Ah, ah. ¡Jajos, suéltate! ¡Suéltate! No, me mata. Pásame ya. ¡No! No, otra vez. ¡Por ahí, a la derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Están en todos lados! ¡Súme la cabeza! ¡Jajos, suéltate! ¡Qué casco de mierda, hijo de... ¡Jajos, suéltate! ¡Jajos, suéltate! ¡Jajos, suéltate! ¡No, juega! ¡Ya! Ahora pasamos pa' acá. Ok. Ok. Elena, me gustaría mucho. ¿Quién me ayuda? ¡Puta! ¡Para otro lado! ¡Papi! ¡No! ¡No, mierda, no! Aquí, 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 aquí. Cúrate un poquito, 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 cúrate un poquito. ¡Asúmense! Ok. ¡Eh! ¡Guau, Elena, gracias! Te agradezco mucho, en serio. Nadie jamás me había ayudado tanto. Nada mal para la del año pasado. A ver. A ver. Gracias, Jason. ¡Señal, estamos en la torre de agua! Sí, lo logramos. Bien, no te asomes. Ok. Ay, o sea, que por ahí tienen a Chloe. No, bueno, GG Chloe, vámonos. Estoy en ello. Y se la dejamos ahí. Allí está. Flynn la tiene. ¿Estás dudando? No. No. Están por ponerse en marcha, así que tenemos que movernos rápido. Voy a bajar hasta allí, solo. Nate. Espera, espera, escucha. Nunca lo haces. Mientras, irás hasta allí y conseguirás una de esas hermosas... 4x4. 4x4. Tú estarás al volante, yo me infiltraré, tomaré a Chloe y vendrás a buscarnos... Ese plan va a salir como una mierda. Sí, entendido. ¿Entendido? Entendido. Vamos. A Elena la matan, póngale la firma. Ese plan... De eso no va a salir nada, güey. ¿Estás bien? Wow. ¡Wow, Elena! Sí. Bien, ten cuidado. Muy bien. ¿Te veré? Ok, sigilo. Sigilo, sigilo. Sigilo, sigilo, sigilo. Sigilo, sigilo, sigilo. Sigilo, sigilo. Sigilo es mi segundo nombre. Ustedes lo saben y yo no sé. Ahí está el tren. Ajá. Eh... Eh... A ver... Ay, chupanme el... A ver... Nathan Drake. Súbete acá. Súbete acá. Súbete acá. Se da que ese parcero de trepa no hay ganchos. Gracias, Ángel. Por sexta. Por sexta vez. ¿Aquí te subes? Ok, aquí te subes. Si te subes aquí... Te subes aquí... Trepas aquí... ¡Epa! ¡Epa! Tesorito. Eh... Ok. En realidad no he tocado hacer nada de esto. Solamente esto era para el tesoro. No me puedo creer. A ver. ¡Epa! Sube. No, no, no. Ay, sí. Epa. Listo. Súbete acá. Quizá pueda hacer andar esta antigüedad. ¡Ah! ¡Verdad! Que el inicio del juego es en la nieve, ¿no? ¡El tren! Se me había olvidado. ¡Uy! No, ¿por qué tantas armas? Eso no llamó la atención para nada. ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí les va una! ¡Adiotas! ¡Me van a hacer perder el tren! ¡No! ¡No, marica! ¡No! ¡Esa es guaputa que me cargaba demasiado! ¡Necesito correr! ¡Necesito salir! ¡Esperen! ¡Denme! ¡Asómate y cu... ¡No, marica! ¡No sé ni dónde me estaban dando! ¡Esperen! ¡Porque me estaban dando de todos lados! ¡Esperen! ¡Tengo gente a la derecha! ¡Al frente! ¡A la izquierda! ¡Si salgo también tengo gente igual! ¡Ok! ¡Es que empezó a matar a mi gata! ¡Puta! ¡Vamos, Selena! puta cuantos tiros en las piernas te dejo que dar para que te mueras besan no marica no marica la cabez me tiré la puta granada a mi misma me mataron ahí dos balas bueno supongo que no podría ser peor no marica no que es esa mierda el tren se fue y se llevó a Chloe no era hora uy sube uy marica me salvo la animática me salvo la animática entonces tienes un plan C si acelera que? debemos subir ese tren que? estas loco? acercame para que salte creo que eso responde a mi pregunta acelera no no entonces como piensas sacarla de un tren en marcha todavía no he pensado en ello pero entonces alemana vamos solita después bien bien vamos espera espera ya ya casi ya casi ahora salta mierda Lino ya fue el lino azulito ya fue el lino azulito y ya no 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 frenes her huy que presa esta parte ¿Por qué me están dando armas? ¡Está aquí! ¡Ay, qué mentira, Mari! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Sigilosa, sigilosa Sigilosa, sigilosa Sigilosa, sigilosa Sigilosa, sigilosa Sigilo, 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 sigilo Volteate, volteate, volteate Que estoy actuando sigilosa Volteate, yo soy un ninja ¡Volteate! ¡Tú no viste nada! Sigilo Y... ¿Cómo me meto de sigilo ahí? A ver, esperen Ahí fue Ok, ok, ok Ese parcero se viene para acá ¡No! ¡No! ¡Me dejé! ¡No! ¡Este hijo de puta pedo! ¡Dios! ¡No! ¡Está siendo perfecto! ¡No! ¡Ese hijo de puta! ¿De dónde salió? ¡Marica! ¡Está siendo perfecto! Yo... No me voy a poder creer O sea, después de que no me voy a poder creer ¡ moż de la pierna! No me voy a poder creer ¡Moi, chico! Chico... Chico... ¡No me voy a poder creer ¡Tú no! si le sirve una granada y ya ay como no me muere con una granada eso tampoco es una mentira tengo que marcar sus boletos voy a poner mesa porque aquí hay un hijo de perra que la M4 no aquí hay un hijo de perra que me ha llegado acá entra espégale, espégale, espégale esquívalo, espégale mótalo en serio maté a esa mierda así uy gas ay ay te hemos encontrado otro camión sube, sube mirate ahí eh no con el pistolón a ver, tenemos un buen aquí sigilo tranqui, 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 tranqui volteate, volteate, volteate aunque la técnica de la granada es amela pero no sigilo, sigilo, sigilo oh my agarra, agarra, agarra nos pillaron nos pillaron ah sí hijo de perra tiene una torreta marica ahí ahí una granada le da ahí la torreta me murió bueno que sea y tú te vas a morir ahí ay ahí con la reda ¿quien? ¿quien? ahhh ¿de dónde le dio tipo? okay sube Es muy grande al lío Mierda, mierda Alguien pasará a ver la bebida que ordenó Miren, miren Miren Qué estúpido No morió No morí Un puto me morí Corre, corre, corre Baja Cuidado Buenas noches, chicos a ese lo llevo a otro o que, ahi va un tanque? no me puedo montar al tanque ah no ahora me van a tapar también los lados uno, dos, dale, 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 corre, 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 corre ahi no me voy uff mete la culita ok símenos, sigamos ven 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 suerte acá Busquen por todo el área Y no están buscando una mierda Están campeándome Uno, dos Piso Sabía, sabía Se veía muy predecible ¿Cuánto tiempo ya jugaste a Uncharted? Mierda, ¿qué es ese ruido? No, no puede ser Norita Ay, no, 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 no Es que a mí me ha ansiado Cuando me ponen a correr Yo creo que me ponen a correr Es horrible eso Esperen, esperen, esperen Está ahí ¡Ey, ey, ey! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No, no, Marilita, pero qué putas! ¿Cómo me van a poner más money? Ya me está disparando el helicóptero ahí Tenemos que bajarme de acá ¡Tiral! ¡Corre! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Salta! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡No, Marilita! ¡Ya tengo suficientes problemas! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Des arriba! ¡No, el puto helicóptero me dio! ¡El puto helicóptero me dio! ¡Tengo que bajarme de acá! ¡No, Marilita! ¡Si va a disparar, dispare! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡No me gusta ese ruido! ¡Puta! ¡Eh, pero relajado, parcero! ¡Marica, me salve! ¡Puta de cuchero de mierda! ¡Marica, lo odio! ¡Ah, te he dicho! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡No! ¡Un pain! ¡No! ¡No, marica! ¡Me demoré mucho recargándola! ¡Ah! ¡Se demoré mucho recargándola! ¡Se demoré demasiado recargándola! ¡ прилogando elefantiló a los higones de maraca! ¡Ah! 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 No, pero son que, marija Algún tiro le tiene que llevar a algunas redes Puta Dale, dale No, me mató el helicóptero, marija Me va a dar algo de duda Esa era, la verdad, sí Tírate Falta una Corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre, corre Salta Tiene que estar acá Cargala, cargala, cargala Yo no me había quedado tan bien si Si se disparaba desde acá Asomate Asomate No, no le llegan las balas No, no le llegan las balas ya Falta uno, nada más falta uno, nada más falta uno Ok Ok Corre, corre, corre Salta, salta, salta Agárralo Agarralo 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 Espérate Agarralo 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 No le doy, no le doy, así Ok, el del fondo ya le hay dos Tres, menos Realmente falta ese y el del otro al fondo Falta ese, falta ese ya Pero además cuando ahí fue puta De coptero de mierda, pon a disparar Marica, no sé cómo disparar el rocket No, marica, no sé cómo puta disparar el rocket No, 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 el rocket no va para el helicóptero Se fue, se fue, no era, no era Con calma, no, 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 no era para el helicóptero No, 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 no No, o sea, no la cambie del cual Putas Mierda Aquí no puedo subir Mierda No, se cayó el arca Se cayó el arca Relajao, mijo El pie Uy, marica, esta puta, mira, se mueve mucho Se mueve demasiado No puedo No puedo No, que mentira Ahí se lo había dado Dios mío Eh A ver, saltemos acá ¿No será porque va a ser un tren? Por leer el comentario De ese hijueputa Uy, yo no puedo caer, marica Una pa' No, no puedo Tis Si Ni Ni Cu ¡Ah! ¡Supiro! No leí ni uno ¡No! ¡No! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Ay, dale a Gamer! ¡Ya, ya, ya! ¡Canzoon! No, no, el... Si te doy en un pie No, me morí ¡Marica! Es que es muy difícil no poder ver para acá ¡No! Recarga, recarga Recarga, ¿cómo recarga? ¿Cómo recarga? ¡Ay, qué mal con la M4! ¡Mierda! 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 ¡No, eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡Malpareó! ¡Me puso de mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! Recargando antes Y ahora dentro ¡Qué! No, 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 no No, 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 hey, hey, esperen, pero Pero es que no me han dado para jodirme ni quiera Uy, marito No me puedo tirar porque me tiró ahí y de nada me mata el de abajo Es que no sé dónde puta está el de abajo O sea, me podría tirar, pero ¿Vio? No sé dónde me disparó Ven, ven, ven Bueno, me están dando mucho AK, yo voy a agarrar AK ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Chúpenmelo, marica! Aparte, ese puto trae el movimiento, no puedo disparar Esto aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Boa, toán Eso va porque aguanto más de dos, marica Ay, me voy a ver, estoy desesperando No, marica, no Es imposible disparar Viene a ser punto con él Se supone que ese parcero está abajo mío, ¿cierto? Dale ahí Dale más, dale más, dale más, se acerca No, marica, no le hace nada Qué putas Dios mío Sí ¿Cómo le tiró una granada? Toma balas ¿Qué vas a tirar? ¿Qué vas a tirar? Idiota, estupido, punto Ay, marica, estoy estresándome, se los juro Estoy estresándome demasiado Dios A ver Baja Esa mierda No, no, no me juegas O sea, marica Eso es impresionante Eso nunca antes se había visto en la vida Ahí está ¿Qué? ¿Me vas a decir que no me murió el otro con la granada? Ah, esa gran desmulgó a las dos mil putas No, marica, me ha mandado mucho ruro Recupérate, recupérate, recupérate Recupérate, recupérate Recupérate, recupérate Espérate que terminé de disparar Ay Perú con el alma Mierda No, no tengo más No, marica Y si la tiro no le llega Puta Ustedes viven lo que pasó ahí Puta No Se me cayó la otra Ah, quizá Ok Eliminanlo No Pero yo Muerte, muerte Tú, tú El que está aquí Tú, muerte Ay, qué mentira Alcá No se le pegó un puto Tiro la cara Tiro eso de mierda Corre Corre Corre, 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 corre Salta Cúrete No, marica Ladronánico El puto ¿Cómo mierda Me matan a esos? Ellos sí Me pueden matar Se le mete Sí, porque ya no tengo armas Ay, ¿cómo así? ¿Cómo salto ahí? Yo pensé que parecido Se iba a agarrar de los troncos ¿Y entonces? Uy, ¿cómo es alta ahí? No, 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 no Ok Ok, ht, agarrarme Eeeeh, como se salta ahí No, eso no le hizo ni costillas Este tipo se chicharra ¿La nave qué? No, 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 no ¡No, marica! Corre, 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 tú puedes saltar Ahí, ahí ¿Por qué te cures? ¿Por qué te cures? ¿Cómo demonios se supone que debemos sacar hoy? ¡Hora de pelear fuego contra fuego! ¡No sale negro! ¡No sale negro! ¡Estás muerto, parlero! ¡Ya, eso! ¡Por fin! ¡Hay que no margen! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Eso es, ve, ve! ¡Hay otro helicóptero! ¡Y el hijo de puta me dio! ¡Y el hijo de puta me dio! ¡Y ustedes son negros! ¡Ya, ya! ¡Están quemando! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo podrían responder! ¡Ya, ya! ¡Explótate! ¡Ya! ¡Pero cómo así! ¡Tiene que disparar a los misiles también! ¡Ah! 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 ¡Pero igual que es mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Narita! ¡Eh puto el control! ¡Ya! 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 Estaba muy harta con el puta Dios mío Disfruta la caída, idiota Puta, perdón Marica, es que me mandaban un sumo es nada importante No tengo granadas No tengo granadas Este puta zumbio mató a los amigos No, mierda Mierda, me mató, me mató Mierda, me mató, me mató Me dejó sin balas Me dejó sin balas Me dejó sin balas Vamos a ir con ese porque me mató a tenerlo Me mató a tenerlo No te dejaré escapar No, no vienes por encima de aquí Muéstrate No me dejarás, que hijo de perra Eh, 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 eh ¿Pero cómo me puede tirar una puta granada si le estoy disparando? ¿Quién es? ¿Quién eres? Esquiva ¿Qué eso es? Así de fácil lo maté Una basa mierdota Esquívalo Esquívalo Dale, esquívalo Parado 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 ¡Epa! Esto es mío, imbécil Bien ¡Ay, no! ¿Los subtítulos? Sí, subtítulos, ¿cuál? Me salvaste otra vez ¿Estás bien? Baja del tren, Nate ¿De qué estás hablando? ¿Tienes idea de por lo que pasé? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe Chloe, vamos, no tenemos tiempo para esto Tienes razón, así que baja del tren mientras puedas hacerlo Y dejarte con ellos Ya tomaste la decisión ¿Qué esperabas que hiciera? Esperaba que me cuidaras la espalda ¿Qué eso estaba haciendo? ¿Cómo podrías hacerlo con los otros dos de lastre? Buena suerte con Flynn Son tal para cual Y no puedo creer No sabes cuándo rendirte, ¿cierto? ¿Qué? ¿No te harás el irónico? ¿Nada inteligente que decir? ¡Cary, no! ¡No! ¡Oh, no, tú no! Detente, deja que se vaya ¡Denle el tiro de gracia! ¡Donate! ¡No! ¡No! Adiós Adiós ¡Dese a lo que Dios quiera! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Seguro? ¿Es el héroe? ¡No es Cataclube! ¡Brillante! Señoras y señoras, hemos regresado al principio. Hemos regresado al principio del juego. Y... Efectivamente... Lo vamos a dejar aquí. Así que muchachos, si les gustó este capítulo ya saben que le pueden dar like, se pueden suscribir y pueden comentar. Y nos vemos en el próximo capítulo de Uncharted 2. ¡Chao! ¡Los amo!